En el caso de los bebés vacunados por error con presunta insulina, será la Comisión Nacional de Derechos Humanos la encargada de continuar la investigación por las quejas que los padres de los tres niños afectados presentaron ante el organismo en Michoacán. Dimos vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos también precisamente para que ellos llevan a cabo la investigación, precisamente porque donde se aplicaron y de donde salieron las vacunas, pues bueno, era un osocomio de carácter federal. Además, la CEDH dio vista del caso a la Secretaría de la Función Pública porque las vacunas fueron aplicadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Dependencia Federal. Ellos determinarán si los empleados responsables de la vacunación se hacen acreedores a sanciones administrativas o si hay elementos para integrar una denuncia penal. Desde comprobarse si hubo omisión por parte de estos funcionarios pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social que está en esta comunidad, pues bueno, no solamente se darían acreedoras a una sanción de tipo administrativo, sino también ellos tendrían la obligación o podrían darle vista al Ministerio Público para si hay elementos suficientes de integrarles alguna averiguación previa por esas omisiones. Mientras la salud de los tres bebés es aún delicada, Lupita se encuentra en el IMSS en Morelia, Aaron fue trasladado del Hospital Infantil a un osocomio en el Distrito Federal y Ángel continúa en Guadalajara. Él es el más grave.